Por eso vamos a poder. Y os pido valientes, que seamos valientes, que no tengamos miedo a cambiar, que no tengamos miedo a reconocer que hay cosas que no hemos hecho bien, que no nos preocupe que en la calle la gente nos mire y en algunos casos nos recriminen cosas. Lo hacen porque nos están esperando. Porque mientras nosotros no estamos, son ellos los que tienen que defender nuestros derechos, los que tienen que defender las libertades que los socialistas hemos conseguido, los que tienen que defender esta autonomía que fue el Partido Socialista, quien le puso rumbo y quien acompañó al pueblo andaluz. Y quienes atacan a Andalucía, quienes atacan a la autonomía de Andalucía, no le hacen daño al Partido Socialista, le están haciendo daño a la tierra que amamos, le están haciendo daño a nuestra Andalucía, a los andaluces y a las andaluzas, que tanto han trabajado, que tanto han sudado y que tanto han currado para llegar hasta aquí hoy. Os pido fuerza, ánimo, adelante, el partido está como nunca, está fuerte, lo estáis viendo. El PSOE tiene fuerza, tiene coraje, tiene ganas y la gente está con nosotros. Ánimo, adelante compañeros y feliz día Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias!